Ahora, viene una becha mujer bailarista, ha sido modelo, actriz de todos, avióloga, protetora de los animales, recibamos a Patricia Hércoles. ¡Veanme esa divinura! ¿Cómo estás? Sigue por acá. ¡Veanme esa divinura! ¡Siéntate aquí, corazón de melón, melón, melón! ¡Qué elegancia, qué placer tenerte aquí! No, yo feliz de que me hayas invitado. Gracias por hacer presencia en este programa, mi querida mariposa. ¿Te gustan las mariposas? Me fascinan. ¿Te encantan las mariposas? ¿Y te dicen mariposa? Sí, tengo varios amigos que me dicen, mi mamá me dice mariposa. En Francia me dicen papillón, que es mariposa en francés. Ah, atiéndanos. Ya aprendimos algo nuevo, para que sepan. Papillón es mariposa en francés. O sea, sé que en la red tenemos varios papillones ahí. Y farfalle, también en italiano, farfalle. ¿Farfalle es mariposa? Ah, farfalle. Es que sabes varios idiomas, me encanta eso. Con gente aquí, políglota. ¿Cómo tú? Yo también, yo manejo tres lenguas. Por eso, ¿cuáles? Un aquido en los zapatos. Vamos a la infancia. Wow, wow, wow. No, era la infancia, mi querida papillón. No comes carne desde los ocho años. Así es. ¿Qué pasó? ¿No había en la casa? No, sí. Mi nona, mi abuela. Nona en italiano es abuela, para que sepan. No, yo les voy diciendo desde aquí. ¿Cómo les vas traducido? Cierto, cierto. Bueno, la mamá de mi mamá no era vegetariana, y la influencia vino muy fuerte en mí, y desde pequeña dije, amo a los animales. Entonces, pues tomé la opción, mis papás lógicamente tuvieron que consultar con médicos y todo, para poderme llevar la dieta vegetariana, y que creciera normal y saludable. Es decir, listo, tenemos ocho años, no carne, y en qué momento dijiste, bueno, vamos al mundo artístico. El mundo artístico comenzó muy temprano en mi vida, Suso, porque vengo de mamá, bailarina de ballet, actriz, y vengo de papá, músico, y también el mundo del cine. Entonces, estudiaba guitarra, estudiaba piano, estudiaba, era, me encantaba el canto y ballet desde muy pequeña. Claro. Es que el arte es importante, el arte para el desarrollo de la personalidad y para la vida. Ya lo dice el alemán Federico Nietzsche, abro comillas, y tenía mucha razón. Lindo mensaje, lindo mensaje. Tenía mucha razón. Este sabía el alemán, lo entendió, ¿no? Vamos a una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis favoritos. ¡Ay! Uy, Dios. Ve a mí. Ay, papá, mamá. Un aplauso para ellos. Sí, bien. Doña Raquel y don Lizardo, uno de los grandes que hacía parte de Emeterio y Felipe, de los primeros comediantes de este país, que con su guitarra y su música hacían reír a, de los tolimenses hacían reír a un montón de colombianos en una época maravillosa. ¿Así o qué? Sí. Ay, María, Amparo me contó eso y me dijo, bueno, no, porque, amor, Amparo, una señora de por mi casa, hombre, una señora de por mi casa, no, no todos tienen que ser, ay. Te tengo, te tengo un libro, precisamente sobre la historia de regalo que te traje. ¡Ay, me trajo regalo! Sí, pero el libro. Sin robárselo, por favor. A ver, yo veo. La nueva edición de Mis Padres y los Tolimenses. Gracias. Hermoso para que conozcan sobre lo que, los que han labrado camino para las nuevas generaciones. Y los que han hecho eso, exactamente, construyendo eso, exacto. Grande los Tolimenses, qué grande, compadre Felipe, compadre Emeterio. Y la más madre de ella, la Sofía Loren de Colombia. Divina. Sí, divina, una mujer espectacular. Y la hija le salió también divina. Está hablando de vos, está hablando de vos. Ah, bueno. Sí, está hablando de vos. ¿Qué aprendiste a tu mamá? ¿Qué le aprendiste a tu papá? Uf, de mamá, la disciplina en el mundo de la danza clásica, que es bastante, es una disciplina impresionante. ¿Y de tu paspa? De papá, papá es el optimismo, el poder reírnos de situaciones de la vida. Nos decía en la mesa, si no van a hablar bien de alguien, es mejor que no hablemos. Bonito eso. Es bien lindo. Nosotros en la casa entonces no hablaríamos. En la casa no hablaríamos. Ya no se ve, ya eso, se raja el chisme y se raja de todo el mundo. Yo jamás. No, yo lo sé. Detesto el chisme, detesto el chisme. Yo imagino, me imagino. Ahorita te comenté unas cosas que me enteré, pero te cuento. Mira. Ahí está. Diosas de Colombia. De Colombia. Diosas de Colombia. ¿Qué es Diosa de Colombia? Yo voy mostrando aquí. Esta es Diosa de la Tierra, ¿cierto? Sí. Esta es la Tierra, esta es la luz. Sí. Esta es cuál? Tejedora. ¿Y esta cuál es? Diosa del agua. Esa es para destacar la mujer colombiana. La idea, sí. Es como rendir un homenaje a nuestras mujeres colombianas, a sus labores. En el caso, por ejemplo, de Diosa del agua, hay mujeres que recolectan el agua en los campos, el agua lluvia, porque dicen, no podemos desperdiciar. ¿Por qué las tejedoras? Porque los hogares, todos los entretejemos, las relaciones, la amistad. En el caso de la Diosa de la Luz, me inspiré en las recolectoras de algodón. Ah, qué bonito. Un aplauso para todas las mujeres de Colombia que son de la tierra, que son del hogar, que son de la luz, que nos dan su luz. Ser mujer y en Colombia sí que es duro. Ay, María, ser mujer en Colombia sí que es duro, y no que lo diga mi mamá que le tocó un hombre como yo. ¿Qué tenemos? Los gustos. O sea, esta mujer vegetariana, tanta cosa bailarera. Y mire, ahí se va. ¡Mire, Mr. Bellizas! Estos son peritos recogidos. Rescatados. Rescatados, es la frase. Son rescatados. Rescatados. Este es negro. Este es negro, se ve por el color. Este es negro. Este no nos lo aclares, tranquila. Este es negro. Este es cafecito, esta boba. Y este es huengue, huengue. Esa es Juana, que se rescató en Calarca. La tenían amarrada 24-7, una pastor belga con un tumor. La rescaté, se mandó a operar. Está preciosa y está en un refugio que se llama Fundamor en Calarca. Sí, sí. Sigue, yo soy la madrina. Y este chiquitín se llama Clooney, por George Clooney. ¡Guau! George no es así. No. Ahí me han dicho que es muy perro, pero tampoco tanto. Y otro, y otro. Esta sí es, esta Yorkie es así. ¿Qué es ese voleo de pelo? Divina. Pero hermosa. Ella sí es, ese fue regalo a mamá. Y se llama Mía. Sí, suya. Y Mía. De mi mamá y Mía. Y es la consentida, es una consentida. Además que mire, esos, ¿cómo es la raza de ese perro? George Child Terrier, pero se llaman Yorkies. Eso, los Yorkies. Ustedes no han observado que es el perro del estatus. Y además que esos perros modelan. Mírale, mire que parece un modelo, ¿verdad? O sea, ya son foto. Cambio, díganle a un champaí, a un chandoso país. O a cualquiera de perros. Foto, foto. ¿Foto de qué? Ay, pero son hermosos. En cambio a estos. Ellos ya saben, ellos ya saben. Pose. La pose. Ya tienen clarísimo eso. Tenemos aquí una sección. Mi querida Papilló. Papilló. No es Papillón, es Papilló. Mi querida Papilló, tenemos unos premios que llaman... Los premios Suso AdWords. Suso AdWords. Bueno, vengo aquí. Gracias, de vuestro modelo. Sí. Hi, hi. Sí. 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 De nominados al amor y al cuidado a los animales. Y los nominados son. Abelardo de la Espriella. Un defensor de lagarto, otra vez, eso cuanta ratita ve para allá, él los cuídate y de rodedores de cuello blanco, ¿cierto? El otro nominado es Diosdado Cabello, por apoyar y defender uno de los principales asnos de nuestra hermana República. El que lo entendió, lo entendió. Y el tercer nominado es... Patricia Hercules. Por su amor incondicional a los animalitos. Ay, divino, me pasa. Espera un momento para esto, yo no lo nominado, vamos a decir, ahora es Lucho. Oh, ok, oh, oh, oh my God, oh my God. Patricia Hercules. Gracias. 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 Mis palabras. No, no. Realmente traje el discurso, pero voy a ser breve. Quiero agradecer inmensamente a su soy yo, al público y a todos ustedes por este premio tan hermoso. Gracias. Se los dedico. Eso, para cuidar los animales. Eso. Ay, mira, me llevo. Gracias, gracias. Esto ya puedes sacar el atril, no te preocupes. No, de verdad, reconocerte ese cuidado por los animales. Gracias. Eres bióloga, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso te tengo un test. Ay, Dios. De etología y biología. Bueno, bueno, aquí me van a corchar. Entonces, arrancamos con el test. Una estrella de mar es A. Patricio, el amigo de Boa Esponja. B. Un animal acuático que da conciertos, hace películas de autógrafos y es muy famoso en todo el océano. C. Animal marino equilodermo con cuerpo en forma de estrella. Esa es. Listo, la C, la C. Ah, bueno. ¿Cuál es el talento de Aquaman? A. Pintar con acuarelas. B. Hacer acuarios. C. Comunicarse telepáticamente con una criatura marina. Comunicarse telepáticamente con una criatura marina. Ojo. Fotosíntesis. Es. A. Una foto que no ha hecho el trabajo de grado. Fotosíntesis. A. B. Una foto que resume todo. Fotosíntesis. Y C. Proceso que hacen las plantas para producir sustancias orgánicas. Esa es. Esa es. Muy bien. Vamos a ver. Ojo. Esta es importante. Apareamiento. A ver. A. Cuando le miento a la pareja. B. Baile que hacen los jóvenes contra la pared. Apareamiento. O sea. A. C. Emparejamiento de organismos del sexo opuesto usualmente con fines de reproducción o para conseguir un carro, casa, empleo o alguna cosa determinada. A. 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 ustedes en la casa tampoco, la señora está Giro Toni, ¿eso qué será? Pues lo vamos a saber después de comerciales porque tengo un reto aquí espectacular con Patricia en Desusos Show Colombia mundo Estoy asquí con Patricia en Desusos Show Y vamos a ver, el reto es de Giro Toni ¿Qué es Giro Toni? Es un sistema integral de movimiento que sirve para descomprimir columna vertebral aumentar movilidad articular elasticidad y mejorar postura Claro, yo estoy mal en eso, mis posturas la única postura que yo hago bien el misionero pero, pero pues que tengo muchas misiones en la vida es llevar alegría a la gente y todo Claro, posturas corporales Eso, corporales Todo lo corpóreo conmigo va muy bien Entonces, vamos a poner las manos acá vamos más adelante como si estuviéramos en un caballo Eso Acá Este jinete Aquí Vamos a ir hacia adelante Esto es como un calentamiento Sí Aquí Vamos a descomprimir cervicales Yo ya me descomprimí con el jalón que me pegó mía Voy con el cuello largo, largo, largo hacia adelante Vas lejos Hasta high B Y ahí me devuelvo en curva Curva Esto tiene que ir adentro Hombros abajo Así me decía una amiga ¿Y curva para qué? ¿Para qué? Curva para cuando regresas Vienes de acá Y el abdomen Cruza brazos Curvas es lo que yo tengo aquí Curvas Totalmente Esas se pueden desgastar con esto Así Y ahora voy de frente Voy de frente Lejos, lejos Con estas dos Lejos, lejos 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 Aquí Ojo con el estómago Porque yo acá Empujo para que las escápulas se abran Ojo que se abre es otra cosa mía No, no Me empujo Y curva Y curva Curva Que se abren las escápulas Bueno Ya calientes Vamos Estamos calientes Ahora vamos Entonces, mira Tú es cirotonic Y tú das asesoría de esto Yo entreno Entrenas a gente cirotoniana Contigo vamos a hacer este Abro Estiro Y flex Y cierro Uno Dos Flex Y cierro Pues la idea es hasta donde uno le dé también Claro, claro Tampoco es que hace uno sin hijos también Y te quedas Te quedas Cierras Si hago eso Me quedo Me quedo ese Y el último Que ese va a ser el más fácil para ti Voy Lo llamamos en danza Se llama Gran Batman Y vamos a hacer Bajo Y arriba Y arriba No, la verdad Y acá te quedas con la pierna acá Sí Ahí contamos Ocho 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 Bajo, 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 bajo Ocho meses para yo recuperarme Como hay que ocho Ocho Al reto Al reto Al reto Bueno Bueno Así Otra vez Cierra 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 Con el abdomen No Los brazos van por dentro Casi me ahorco Ahora diagonal Bueno Muy divertido esto de verdad El cirotóni Mirando hacia allá Acá Ah, dale Dale Listo Ay, hombre Yo moviendo todo este mondonguero Con ocho Ah Es Oiga, pero viste que le Bien Ah Soy elástico Tenga eso en cuenta, mujeres Ay, súper bien Tú no compras esto Y si no le gustó No funciona La ropa que esto puede colgar No tiene No, pero muy bacano Un aplauso para ella Ah Cabroso Sos tú Gracias A la bestia A la bestia Patricia Hércoles Un encanto